Es un lunes de septiembre y tengo cuatro años. De la mano de mi tía entro en un espacio abierto, acotado, con el suelo de tierra y piedras de muchos tamaños. En un lado de este patio hay un círculo de niñas que yo veo muy mayores, excepto una de ellas que me mira con ojos asustados. También para ella oído de nuevo. Mi tía se marcha y yo me convierto en un elemento más de ese espacio, de ese orden que cada uno de los cuerpos ocupa en la fila que se ha formado para entrar en clase. Aquella mañana que por primera vez estaba hecha de horas. La buena postura al sentarse es la disposición corporal a la clase. Orienta tu mirada al frente, donde se encuentra el docente, con las piernas juntas apoyadas en el suelo. La espalda recta o ligeramente inclinada sobre el respaldo. Las manos dispuestas para la escritura o apoyadas sobre la tabla del pupitre en señal de atención. Ese día yo tenía el pelo corto y para la ocasión lucía los pendientes que me habían puesto hace apenas unos días para el disgusto de mi padre. Quien había confesado a mi madre que el tiempo que no los llevé se había hecho la ilusión de que yo era un chico. Ilusión, desilusión. Chico, chica. Gustar, no gustar. Tener miedo. Saber. Doña Adela nos pregunta dónde está la derecha. Yo no conozco la respuesta, pero me toca contestar. Solo puede estar a un lado o al otro de mi cuerpo. Quienes miran más de 1,65 a este lado de la línea. Quienes miran menos a este otro. Quienes miran más de 1,65 a este lado de la línea. Quienes miran menos a este otro. Quienes miran más de 1,65 a este lado de la línea. Quienes miran más de 1,65 a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. Quienes miran menos a este lado de la línea. No pasaron muchos días antes de que la escuela mostrara todas sus caras. El edificio era una escuela pequeña, dos clases abajo y dos arriba. Cada una de ellas es un curso diferente y en el patio se decide quién tiene o no derecho sobre quién. A ninguna se nos ocurría que podíamos defendernos. ¿Podíamos? En clase aprendemos muchas cosas, aunque no significan lo mismo para unos que para otras. A los diez años sé que los golpecitos de la regla de madera de don Nicolás en las nalgas de las niñas son un premio por haber resuelto correctamente el problema de matemáticas. La madera nunca rozó el muro de ningún niño, no sé por qué. Quienes sean zurdas a este lado, las personas diestras a este otro. Vamos a probar aquí. Gracias. 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 En cada clase hay al menos dos alumnos que vienen de un barrio del pueblo en el que nunca ha estado, pero su nombre da mucho miedo. Gracias. 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 Para quienes venís hoy por primera vez, que creo que nadie, pero por si acaso, somos colectivo y vamos a hablar hoy sobre pedagogías queer y sobre la escuela y las prácticas que desarrollamos desde ahí. Antes de empezar con este papel doble, ¿no?, de ponente mi directora y directora y directora, pues, imaginamos que os ha llegado un mail con los textos. En este mail había tres textos. Dos eran los textos complementarios de la sesión de Tatiana Santamín y el otro era el que nosotras hemos propuesto, que os invitamos, bueno, a que a lo largo del debate y de la sesión saquéis todo lo que os apetezca en relación al texto y lo comentemos aquí. Gracias. ¿No estáis? Recordaros que os están colgando las sesiones. Ya hay alguna o más. Bueno, cada semana se va colgando la de la semana que yo hago. Color. Pues, a ver, por donde empezamos.. Hoy estoy especialmente dispecata, así que agradeceré que habléis bastante. Entonces, Para hablar de las pedagogias queer, lo primero que nos plantea hacer es en este vídeo ACTU diferente, planteamos es por qué la escuela. Entonces, en primer lugar tiene que ver, bueno, pues porque como artistas gran parte de nuestros proyectos transcurren por espacios que son educativos y que toman un formato que tiene que ver con los talleres y con la intervención en esos espacios. Por otro, porque como feministas consideramos que la educación es un campo básico para cuestionar ciertas normativas y modelos hegemónicos y por otro, porque gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con repensar de una forma crítica las identidades y cómo se articulan. Entonces, en ese sentido sí queríamos empezar un poco hablando de cuál es nuestro posicionamiento con respecto a la identidad y cuál es la relación que encontramos entre la identidad y la escuela. Nosotros partimos de una visión anti-esencialista de la identidad, es decir, no consideramos que la identidad sea algo conformado para siempre ni que tenga que ver con esencias que permanecen fijas en el tiempo. Nuestra visión es que se trata de procesos que son articulatorios que van cambiando y que se van construyendo en relación con otros y con un exterior que vamos a llamar constitutivo. Es decir, con todo aquello que es diferente pero que va conformando nuestra identidad, que marcamos con una diferencia pero que esas fronteras entre lo que yo soy y lo que está fuera de mí van a ir cambiando. De hecho, de ahí esta idea de pensar la identidad como un proceso articulatorio y como un proceso que evidentemente es performativo. Es decir, aquí el eco de toda la teoría queer y de las aportaciones teóricas como Judith Butler, bueno, pues para nosotros es fundamental. Entonces, teniendo todo como esta visión o esta idea de la identidad y esta forma de entenderlo, de entrada creemos que la escuela por un lado es un espacio que funciona a modo de ese exterior constitutivo, donde yo me estoy relacionando continuamente con otras personas y voy conformando mi propia identidad. A su vez, teniendo en cuenta todas las horas que pasamos desde que somos súper pequeñas, ¿no?, en el espacio escolar consideramos que es uno de los espacios esenciales de socialización, en donde se nos enseña no solo a conformar nuestra propia identidad sino en esa articulación de la identidad a cómo tenemos que relacionarnos con los otros cuerpos. Entonces, ahí se nos están dando un montón de pautas y queríamos por eso partir de, bueno, hemos empezado con una cita de Escosos y Zedwig, que para nosotras sí que tiene que ver mucho con esto de las pedagogías queer porque de entrada consideramos que toda pedagogía queer tiene que ver con el deseo, ¿no?, y muchas veces son deseos que cuando éramos pequeños pues no pudimos cumplir y que ahora tratamos de imaginarlos y de ver cómo podríamos llevarlos a la práctica. Entonces, en esta idea, ¿no?, del deseo y de lo biográfico, sí queríamos empezar planteando una serie de preguntas y estáis invitadas a comentarlas en el momento en que queráis, a estar aquí y habláis, que tienen que ver con los recuerdos que tenemos de nuestros cuerpos en ese espacio escolar, ¿no?, y que van a tener que ver con el propio espacio, es decir, el propio espacio físico y cómo está constituido, con el mobiliario, con los horarios, ¿no?, cómo se estructuran esos espacios, con la voz y con todo un disciplinamiento del cuerpo que sucede ahí, pero que también van a tener mucho que ver con un espacio que es simbólico, ¿no?, es decir, con todas las relaciones que se están dando ahí que contienen ese espacio y que lo construyen. Así que, pues nada, abro el debate a, por ejemplo, cómo lo movíais en la escuela. ¿En fila? ¿Vale? 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 Bueno, ya me estoy viviendo un momento de tránsito que me está llevando a muchos conflictos y es que he pasado de estar como haciendo incursiones esporádicas en el ámbito educativo formal, ¿no?, como artista y dentro de los departamentos de educación de museos, que básicamente nosotros trabajamos, a pasar a estar relleno en ese espacio educativo porque ahora me he vuelto profesora allí. Y hoy he tenido, pues, la gran, no sé, a estar en el destino, ¿no?, de ir a mi primer claustro antes de venir justo aquí. Y necesito un gran chute de cuis después de esto, ¿no? Y cuando estaba hoy en el claustro, pues, una de las cosas que me han llamado la atención era que nos estaba diciendo, ¿no?, el jefe de estudio, que es un instituto bastante grande, entonces, a la hora de la salida, dos y cuarto de la tarde, como es normal, todos los cuerpos que están allí están deseando salir y hay, pues, aglomeraciones en las puertas. Y entonces nos decían que tenemos que indicar al alumnado que tiene que bajar por una escalera en particular y salir por una puerta y no por otra. Y a mí aquello me parecía, ¿no?, como en plan, ¿cómo voy a hacer eso? Es decir, cómo el propio espacio ya está marcando por dónde tienes que andar. Bueno, no sé, que me llevaba ahí como a prestarme un montón y digo, lo voy a traer aquí a ver si me hagas la solución de mañana, porque yo llevo diez días en ese instituto y ya tengo fama de que estoy para allá y soy la jefe del lugar, ¿por qué no? Pero a ver cómo gestiono esto, que tiene que ver con el movimiento y el controlar. O cuándo vas al baño. No sé si pasa, pero para mí una de las regulaciones básicas que tuvo la escuela es que te marcaba cuándo tenías que ir al baño. Y creo que de ahí mi trauma, yo que voy bastante a hacer pis, de cuando estoy en una charla o algo que me siento fatal y me tengo que levantar antes de que acabe. Y creo que viene como de esta referencia constante a la escuela y a lo que ellos nos han enseñado. Bueno, todo esto es un solo ejemplo que nos servirían para pensar en ese espacio educativo como un espacio, como decíamos, en el que se nos enseña a relacionarnos con los otros cuerpos, pero sobre todo se nos enseña también a relacionarnos con nuestro propio cuerpo. Es decir, se nos matan unas necesidades corporales y se nos regula de una forma que es bastante evidente. La escuela puede ser un montón de cosas y además nosotros creemos mucho en el espacio educativo como un espacio para imaginar, para jugar y es todo eso. Pero también es verdad que la escuela tiene una función que es punitiva y que es de disciplinamiento del cuerpo. Es decir, que Foucault cuando hablaba de esos espacios de poder y de saber, pues la escuela estaba en uno de sus principales espacios. Claro, la cuestión es que este disciplinamiento del cuerpo va a suponer, como os comentábamos, cumplir con un papel de normalización muy fuerte de los cuerpos. Es decir, se nos enseña a cómo me debo sentar. ¿Cuántas veces habéis, no sé, recordáis haber oído cuando estabais en el cole, que te sientes bien? Y qué es sentarse bien. Cómo ese sentarse bien está atravesado por muchas otras normas que tienen que ver, de entrada, con el género y con el sexo. Porque no se le dice que se siente bien igual al niño que a la niña, pero que van a tener que ver con muchas otras cuestiones, ¿no? Que como la diversidad funcional o no, cómo se está jugando con eso, el capacitismo, el tamaño que tenga el cuerpo, todo. Es decir, que nos interesa también en el trabajo que hacemos como el cuestionar o el por lo menos ser críticas y reflexionar sobre la escuela como ese espacio que al final está construyendo cuerpos y que los construye de una manera muy determinada. en cuanto al movimiento, en cuanto a voz, a quién habla en clase, cómo habla, a qué voz es ser privilegia, a cuándo tienes que hablar bajo y cuándo de repente en un momento de tu vida se te pide o se te dice que es que tú hablas muy bajito, ¿no? Y, bueno, a mí que se me dice bastante esto, pero claro, digo, no sé, 30 años, que voy a estar ahí, 30 años, socializándome, que hable bajo, pues ahora cómo voy a hablar alto, ¿no? O sea, que todo eso va construyendo nuestro cuerpo y nos interesa bastante el trabajo de la gente. ¿Qué no querías decir algo? Al hilo de lo que comentabas del movimiento, cuando he visto la pregunta, lo primero que me ha rebotado es que yo me movía demasiado para una chica. O sea, es como un instrumento designado del género. Sí, es en el patio, ¿no? En el espacio del patio, que es otro espacio para pensar un montón, se ve muchísimo lo de qué puestos ocupan más espacio, que tiene que ver con un montón de cosas como los juegos que hace, todo esto, ¿no? Claro, pero luego dirían que es algo natural, que se reparte el espacio en función de que los chicos se mueven más, pero se mueven más también porque ahí no te puedes mover si eres una chica de determinada manera. Bueno, esas correcciones que se van haciendo. Entonces, en referencia a esto, lo que nos interesa, como decíamos, es un poco ver y atender de forma crítica a esas normas que están atravesando la normalización de los cuerpos, ¿no? Es decir, a qué modelos hegemónicos de cuerpos, de sujetos y de relaciones que estamos reproduciendo y estamos legitimando en los espacios educativos. Como decíamos, además, para nosotras, esa legitimación va a estar atravesada por toda una serie de normativas que van a luego determinar o que están todo el rato construyendo nuestra producción como sujetos, es decir, nuestra propia identidad. En cómo construyamos nuestro propio yo, pues va a tener muchos ecos y mucha resonancia de esto que recibimos. También por recuperar esta idea de la escuela como un espacio punitivo y de disciplinamiento, tiene que ver con la cuestión del castigo, ¿no? Y las acciones, es decir, la escuela funciona porque en cuanto hay una transgresión de la norma, a ti se te castiga. Y hay un aprendizaje social que va a tener que ver con esta cuestión del castigo, ¿no? También lo soltamos todo porque son cosas que nos gustaría luego recuperar en el debate y ver cómo se puede o no trabajar con eso, ¿no? Y de qué manera. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues queríamos un poco plantear, antes de entrar a contar las dos prácticas que queremos compartir aquí, cómo serían para nosotras o cómo nos imaginamos o cómo vamos construyendo colectivamente esto que llamaríamos una pedagogía escurita. Por un lado, tiene que ver con hacer visible y cuestionar la heteronormatividad que estructura y atraviesa todo el espacio escolar, ¿no? Como os comentábamos, cuando hablamos de espacio nos estamos refiriendo tanto al espacio físico como al espacio simbólico y también a las prácticas y contenidos en las que se apoyan esos espacios y que esos espacios reproducen. Quiero decir que también el común cuerpo se mueve en un aula muchas veces tiene mucho que ver con los contenidos que se están dando en ese aula y con la voz que tiene la autoridad en ese aula y quien no lo tiene, ¿no? O sea, que vemos ahí bastante todo entrelazado. Por supuesto, también para nosotras abordar o plantearnos unas pedagogías quick implica trabajar desde una perspectiva que es feminista y que cuestiona el sistema sexogenérico y sublinarismo. Implica también atender a la diversidad afectivo-sexual, pero no solo a ella. Es decir, para nosotras sí que hay una, en nuestra visión, en nuestra visión de las identidades, nos parece importante trabajar con un concepto que es el de la interseccionalidad. Nos interesa esa diversidad afectivo-sexual porque la producción del sujeto tiene que ver con un sistema sexogenérico que se nos impone, es decir, como sujetos y para ser reconocidos socialmente debemos ser unos sujetos generizados dentro de ese sistema binario. Pero nos interesa atender a cómo ese género y ese sexo y esa sexualidad va a estar atravesada por muchos otros componentes, cuestiones normativas que, como decíamos antes, pues tienen que ver con el capacitismo, con la belleza, con la clase social, con el origen étnico. Es decir, que en este sentido, para nosotros las pedagogías quick atenderían al trabajo con todas esas diversidades. Y no solo enfocado, o no solo centralizado, en uno específico. Aunque, especial, fundamental, por lo que comentábamos, ¿no?, del papel que juega el género y el sexo en la construcción de la identidad. Luego también, esto de las pedagogías quick, para nosotros tenía mucho que ver con desvelar nuestras propias posiciones como docentes y como educadoras. Todos lo estamos lanzando, ¿no?, para luego que os sintáis interpeladas y debatamos, porque, o sea, que constantemente nos enfrentamos como a las dificultades luego de poner esto en práctica y a todos los conflictos que a nosotras mismas nos llevan, ¿no? Pero con esto nos referimos de entrada a desde dónde hablamos cuando hablamos desde esa posición de docentes o de educadoras. En este sentido, ¿no?, y enlazando con lo que decíamos del trabajo desde una perspectiva feminista, tiene que ver con una crítica a la objetividad del conocimiento, evidentemente, pero también con el mostrar nuestras propias vulnerabilidades y fragilidades. Y esto lo planteo como un conflicto, como algo difícil y contradictorio en cuanto a que tú, como docente, por ejemplo, cómo te muestras frágil y vulnerable dentro de un espacio como es un aula, en donde estás ejerciendo una posición de poder y de autoridad, en donde a veces vas a hacer uso, a veces, la mayor parte de las veces, de esa posición, en donde incluso muchas veces tú necesitas esa posición, porque yo no soy un cuerpo neutro ni ajeno a ese espacio. Es decir, si yo entro a una clase con 35 alumnas o alumnos, a mí ya se me está leyendo como un determinado cuerpo. O sea, ahí ya entran en juego un montón de cosas y probablemente voy a tener que gestionar todo eso en ese espacio del aula. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo margen para mostrarme vulnerable, para mostrarme frágil en ese espacio? ¿Qué implicaría eso? O para poner en cuestión esa objetividad del conocimiento, el propio programa, el propio público educativo, cuando luego mi alumnado tiene que pasar por una serie de trámites que tienen que ver con reforzar y legitimar ese currículum educativo, esa programación, etcétera. Eso lo dejamos ahí caer, ¿no? Pero otro de los puntos es que para nosotros las pedagogías queer significa trabajar de manera crítica, como decíamos, con esa noción de autoridad y con las relaciones de poder que se están dando dentro y fuera del aula, pero también viviéndolo de manera conflictiva. Es decir, ¿por qué qué pasa cuando hay un conflicto en el aula? ¿Cómo resuelvo yo eso? Si soy crítica, ¿no?, con esa noción de autoridad o cómo juego con eso. O porque a su vez muchas veces te encuentras como tirando justo de esa posición para legitimar ciertas cosas que si no están quedando fuera del aula, ¿no?, y para que no se sucedan ciertos conflictos que precisamente tienen que ver con esa heteronormatividad que estamos cuestionando. Y pongo un ejemplo muy claro. Si yo estoy en clase y de repente, lo que es habitual, el insulto de maricón se repite 150 veces en mi clase, bueno, pues cómo voy a gestionar ese insulto permanente en clase y a su vez estar, ¿no?, trabajando de una manera crítica en esta posición de autoridad y con la relación de poder que yo presento en el aula. Y en definitiva, para nosotras, el intentar imaginar o el intentar poner en práctica unas pedagogías queer tiene que ver sobre todo con volver extraña la normalidad del aula. Por eso, y aquí enlazamos con lo del principio, no es solo para nosotras trabajar en torno a la diversidad afectivo-sexual o en el cuestionamiento del binarismo de género, o en el de otras muchas cuestiones que tienen que ver con ello, sino el volver, el cuestionar esa normalidad del aula que está funcionando todo el rato y que es naturalizada, que nunca emerge, que ni siquiera nos la planteamos. Es decir, que no nos planteamos el por qué los cuerpos en el aula se sitúan de una determinada manera, por qué se habla de una determinada forma, por qué nos movemos de una determinada manera, y todo eso tiene que ver con esa normalidad que estamos reproduciendo. Sí, yo creo que aquí en plan que lo dejamos, o sea, podemos reformar cosas, pero, vale. Nada, pues, como ha dicho Jera, queríamos comentaros simplemente dos proyectos, uno es uno de los talleres que hacemos en el K2M con el equipo del K2M, además. Llevamos haciéndolo cinco años, o sea, que lo hemos ido trabajando juntos, también modificándolo y viendo lo que funcionaba mejor, lo que no. Y el otro es un proyecto más nuestro, digamos, más de práctica artística, que luego lo comentamos. Entonces, este taller que os digo, es que tiene una peculiaridad, es que es un taller que hemos dicho así, normalmente lo llamamos el taller queer, sin más, porque tiene un título que va cambiando cada año, ¿no? Entonces, se ha llamado desde el primer año, que se llamó, pintarse las uñas, luego andar con tacones, dejarse el bigote, y este año lo hemos llamado, bye bye normal. Entonces, el taller surge un poco de compartir, pues, estos malestares que tenemos cuando salimos de crear un taller, como educadores y educadoras, y han pasado cosas en el aula que no hemos podido abordar, ¿no? Que son talleres que no tienen que ver directamente con estos temas, pero estos temas aparecen siempre, ¿no? Entonces, a base de ver cada vez, o comentar muchas veces y compartir cómo hemos visto ese tipo de violencias, vamos a decir, porque son formas de violencia, aunque algunas veces son, pues, muy sutiles, y otras veces no tan sutiles, ¿no? Como decía ayer, con insultos, con comentarios de muchos tipos, tal, pues, vimos la necesidad de, ¿qué hacíamos con esto, no? Íbamos a necesitar un taller específico para trabajar con ello, porque no podemos, en mitad de un taller, empezar a abordar con otra temática o empezar a trabajar estos temas. Entonces, decidimos hacer un taller específico para ello. Entonces, no es un taller que hayamos diseñado porque hubiera una exposición queer o porque hubiera algunos artistas que habían pasado por museos, sino que nace un poco de el encuentro entre nosotros como educadores y compartir estas experiencias. Que, además, son experiencias que, en cuanto llegas al aula, son tuyas, o sea, has crecido con ellas, por lo cual las reconoces rapidísimo, es que somos lo que somos, también como decía ayer, ¿no? Por todas esas dinámicas de grupo, todos esos comentarios que hay en el aula. Entonces, es entrar en un aula y cualquiera puede saber de qué estamos hablando, ¿no? Son esas formas de estar en el aula, ¿no? También. Porque cuando pensábamos en este taller, lo que nos dábamos cuenta también es que la escuela no cambia tanto, o no cambia nada, o ha cambiado muy poquito, ¿no? Es verdad que se han traído nuevas metodologías o pedagogías nuevas, pero en sí la escuela sigue teniendo unas experiencias y unas dinámicas que se siguen dando, ¿no? Y que eso no cambia, está siempre ahí y que además es un poco atemporal, ¿no? Si lees algún texto que reflexione sobre esto, un texto crítico sobre la escuela, de hace unos años y los de ahora, se vuelve, o sea, es algo que no se ha solucionado, que no estamos trabajando bien o que necesitamos aún mover o cuestionar e intentar cambiar, ¿no? Vale, pues vendría de ahí ese entonces el taller, del que os voy a hablar un pelín, que os voy a contar un poco solo para que nos hagamos un poco idea de cómo todo esto que estaba comentando ayer se lleva luego a la práctica educativa, que no es fácil, y bueno, os contamos nuestro intento, que es donde estamos, ¿no? Vale, porque claro, cuando estamos diciendo que la escuela no cambia, pues sí que ha cambiado, de alguna manera sí que no encontramos, bueno, yo leía antes lo de don Nicolás con la vara de madera, dándole a las niñas en el culo, no lo encontramos hoy, ¿no? Pero bueno, sí que nos ha pasado entrar en talleres y que el profesor haga un comentario sexualizando el cuerpo de las adolescentes, o que haya miradas, o que haya comentarios, hay muchas actitudes que todavía están, igual no está la regla de madera, pero hay muchas cuestiones, y muchas de ellas o la mayoría tienen que ver con el género, con la sexualidad, bueno, con más cosas también, pero mucho con ello, ¿no? Vale, entonces, ¿este taller en qué consiste? Pues, lo que, bueno, como todos los talleres prácticamente lo que hacemos es hacer, no vamos ahí a explicar conceptos, ni teorías, sino que entramos en el aula y lo ponemos a hacer. Bueno, intentamos llevarlo a todo el cuerpo y a la experiencia, ¿no? Y luego sí que ya una vez que hemos pasado por ello, sí que nos sentamos e intentamos charlar y también verbalizarlo y comentar todo lo que haya pasado en el taller. Vale, pues, claro, comenzamos el taller con lo básico, entrar en el aula y despejar la clase de mesas y sillas, ¿no? Y dejar el espacio libre. Y decir, ¿dónde ella me está contando? Pues no, no estaría, porque es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que hay aulas y especialmente en contextos que son un poco, que se ve que hay dinámicas más violentas, donde hay un grupo de poder en la clase y tal, donde el pupitre parece que está pegado al cuerpo del alumno, ¿no? Y cuesta muchísimo que salga de ahí. Entonces, es fundamental que apartemos los pupitres y que ahí expongamos el cuerpo con lo que supone que tampoco es fácil estar todos en círculo y sobre todo también poder vernos todos. Y a partir de ahí les vamos proponiendo dinámicas, ¿no? Y de hecho, una vez que estaba pensando aquí, es que hay también muchas escuelas, ¿no? Que como espacio por recuperar, o sea, por hacer niños todo el rato a esta cuestión física del espacio, es que directamente los cuerpos no caben. O sea, no hay espacio físico para moverse. Una de mis peores experiencias como educadora fue en un colegio que Charlie conoce, con este de tres cantos, de Pino Sierra, sí. Que cuando entrabas a esas aulas eran absolutamente claustrofóbicas. Claro, luego entendías muchos de los comportamientos que ahí se estaban dando, ¿no? En ese espacio, que tenían que ver con esta cuestión de cómo los cuerpos no se podían mover, no entraban ahí, ¿no? Entonces, ahí esa cuestión aparentemente tan tonta de despejar el aula, a veces se hace imposible, porque directamente no tienen donde mover ni las mesas ni las sillas. Luego también esa organización del espacio y el tiempo, o sea, que no quepas, y que luego los tiempos estén acotados de esta forma y tal, que al final si nos damos cuenta es que solo tenemos posibilidad de hacer un puñado de gestos, ¿no? O sea, si el cuerpo al final en el aula hace muy poco, la gestoridad es mínima, ¿no? Y lo que hacemos, los hábitos, ¿no? También está, claro, basado en esa repetición y que nunca pase nada diferente. Claro, cuando llegamos nosotros sí que pasa algo diferente, porque venimos a hacer un taller y la montamos normalmente, vamos, sí que es romper un poco la rutina, que de ahí tiene también un poco la fuerza. Bueno, os voy a contar si alguna dinámica que hacemos, por que os hagáis idea. Pues, como decía, siempre suelen ser dinámicas y propuestas muy sencillas, no vamos a nada complicar, pero que las... Son muy sencillas, pero las trabajamos mucho, o sea, sí que están muy pensadas, cada frase que decimos ha pasado el examen, luego hemos estado mirando si funciona o no, hemos visto cómo funciona luego en el aula, porque claro, no tiene nada que ver lo que pensamos a lo que luego pasa cuando lo hacemos. Pero bueno, tan sencillas como a veces, pues llegamos con la maleta en este taller que os estoy contando, el pintarse las uñas. Abrimos la maleta rosa, está llena de complementos, pelucas, pivotes, creo que hay alguna fruta por el interior, esas cosas, ¿no? Y les vamos dando un complemento a cada uno de los alumnos, de las alumnas, y luego les damos una etiqueta amarilla donde viene, digamos, una actitud que tienen que performar o que tienen que encarnar en el cuerpo, ¿no? Entonces, las etiquetas son tipo, soy muy masculino pero no quiero que se me note. O, a veces soy muy femenina y a veces muy masculina. O, soy una tigresa. Bueno, como veis son súper difíciles. Claro, porque dicen, pero, ¿cómo vamos a hacer? Soy muy masculino pero no quiero que se me note. Es difícil, ¿no? Pero ahí está. En el momento que les estás planteando esa cuestión, están pensando, vale, ¿qué es lo masculino? ¿Qué es que no se note? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo perjamos? ¿Cómo pongo el cuerpo para hacer esto? Y, bueno, eso es lo que buscamos un poco con cada una de las propuestas. Que tengamos que buscar, pensar y cuestionar. Y, sobre todo, darnos cuenta de cómo nos movemos, cómo actuamos, bueno, todo esto, ¿no? Vale, o pasan cosas también con este ejercicio, como, como que se cuestiona lo que nombramos como natural, ¿no? Cuando uno de los chicos se pone en los tacones estos, pues, claro, y se pone a andar por la clase para hacer, para encarnar esa etiqueta que le ha tocado, se da cuenta que andar ya es otra cosa, ¿no? Porque tiene unos tacones y ya el cuerpo se convierte, o sea, el andar onduleante este que se supone que es natural de las mujeres, pues, igual tiene que ver mucho con los tacones que llevan o llevamos, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas para decir, para explicarles que, cómo entramos en temáticas a través de dinámicas de este tipo, ¿no? Muy sencillas, pero que nos hacen llegar al tema que nos interesa tratar. Otra de las dinámicas que hacemos, que esa la hemos mantenido durante los 4 o 5 años que llevamos haciendo, la que es la de pintarse las uñas. Se pintan las uñas por parejas unos a los otros y a partir de ahí, pues, como os imagináis, pues, empiezan a ver el cuerpo diferente, no saben dónde poner las manos, empezamos a hablarles de cómo se sienten y también sale inmediatamente la implicación que tiene ese gesto, ¿no? Porque ya va más allá de cómo ha cambiado tu cuerpo o que te dé risa ver a tu compañero con las uñas pintadas. Es que ya enseguida empiezan a plantearse, ¿pero vamos a salir al patio con las uñas pintadas? Es que, pero voy a ir a mi casa, sí. Entonces, vale, sí, pues, vamos a entender. Sí, vas a ir a tu casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vas a...? Pues es que a mí me mata mi padre. O mis amigos directamente me van a pegar. Vamos a ti. Y con esta cosa de lo más tonto, ¿pero cómo? Pero porque te hayas pintado las uñas. Entonces, ¿es esa mirada que vuelve extraño una cosa tan tonta como pintarse las uñas? No, que vuelve extraño el que haya una violencia porque te hayas pintado las uñas, ¿no? Bueno, pues, también sirve para cuando no se las van a dejar porque dicen, no, yo me lo tengo que quitar. Bueno, pero vamos a imaginar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy vas al entrenamiento de karate de los niños con las uñas pintadas? Pues que los padres se van a meter conmigo, o sea, o me van a mirar mal, o me van a mirar seguro. Entonces, si las pito, te no. Pero eso no nos interesa, ¿no? Que se plantee qué pasaría si fueran con las uñas pintadas, aunque no se las reiten. El gesto este de pintarse las uñas, no que es como tan pequeñito y tal, porque, bueno, nuestras prácticas sí que pasa mucho. A ver, vamos a pasar por lo pequeño, no vamos a hacer grandes remediciones, salvo pintarnos las uñas. Pues sí que es como un baremo, yo así con los años, que llevamos muchos años pintando a menos las uñas, de el estado de salud de un centro educativo, ¿no? Empezamos este curso con un instituto, una pasada, el Europa, que es bachillerato de arte, no sé qué, como toda gente muy molona. Y encima era un primer bachillerato, ¿no? Que llegó mucho, mucho. Total, que llegamos ahí y esto fue como el subidón que quieres tener de octubre, porque llegas ahí con tu taller y sales en plan, en chida de, esto mola un montón, porque, bueno, los chavales y la chavala, pues eran como que ya eran muy diversos de por sí y lo de pintarse las uñas, no sé, con las uñas pintadas, pues todo era maravilloso y en el instituto, no vivían para nada ningún tipo de violencia, nada. Claro, luego aterrizamos en la que es nuestra realidad cotidiana, porque 10 Europa sería lo excepcional, ¿no? Y luego están los otros centros. Y en el último que tuvimos hace poquito, claro, los chavales estaban agobiadísimos porque se nos habían olvidado el Quitas Martes, no había sido mucho, nada. De hecho hubo una situación de emergencia por el Quitas Martes y claro, empezaron a agobiarse muchísimo porque tocaba la hora del recreo y tenían que salir con las uñas pintadas. Entonces nosotros les quitábamos, ¿no? Con importancia al asunto, en plan de, venga, no pasa nada, tal y cual, pero claro, cada vez les veíamos con unos estados de ansiedad mayores. Y lo primero que nos dijeron fue, es que en cuanto atravesemos la puerta del patio, vamos a recibir hostias. Entonces claro, es como, guau, que dos contextos educativos tan distintos, en uno donde me están diciendo que al contrario, que el que salgan con las uñas pintadas de rojo, pues incluso van a volar, y el otro, que es que en cuanto atraviesen el espacio y salgan al patio, pues les van a pegar, ¿no? Bueno, pues es verdad que como os había contado desde el principio, el taller lo que intentamos trabajar sobre todo mucho es todo lo que tenía que ver con la construcción de la identidad, de género, pero no solo, ¿no? Desde el principio también introducíamos alguna dinámica pequeña, que luego ha ido cogiendo más fuerza, para cuestionar la normalidad, ¿no? Entonces hacíamos una línea que, o sea, eso es una dinámica así, porque hay mucha gente que la trabaja, la línea típica que pones normal, y a partir de ahí se tenían que situar más cerca o menos cerca, dependiendo lo raro que te considerabas que eras, ¿no? Esto, solo con esa dinámica también empezaron a salir cuestiones y otras categorías que van más allá del género, o no es que vayan más allá, que se entrecruzan con el género, ¿no? Y entonces, el año pasado ya sí que nos centramos muchísimo en eso de cuestionar la normalidad e introducirlo de volver extraño y raro lo normal, ¿no? Y eso es, que ya empezamos el año pasado a hacerlo, esta dinámica de la línea, ¿no? Atravesar, llegamos al aula, y lo que hacemos este año es atravesar el aula con esta línea y decirles, bueno, vamos a empezar el taller, los raros se ponen a un lado, por favor, y los normales al otro. Y ya podéis imaginar lo que pasa, ¿no? ¿Cómo los raros? Pero tal, pero ¿qué? Pues depende, pero yo no lo sé, pues tal, cual... Y ya empieza desde ahí, desde ese momento empieza el lío, porque además esto es un listado enorme que tenemos aquí, lleno de frases que les vamos diciendo para que se sitúen a un lado o al otro de la línea, ¿no? Es muy curioso porque a veces con lo de raro y normal también visibiliza mucho cómo nos construimos en función del otro, que es lo que decíamos, cómo funciona la identidad. Lo típico que ves a tu amigo raro, rarísimo, que se ha colocado en lo normal o estás en lo raro. Y entonces, pues este es malo. O sea, esto que se van cambiando en función de cómo se han colocado los compañeros, ¿no? Y también, bueno ahí está, está pasando en función también. Y es fantástico además, porque hasta lo físico más evidente es puesto en cuestión, ¿no? Y una de las consignas que damos es, quienes tengan los ojos claros a un lado, quienes los tengan oscuros a otro, y ves a gente con los ojos negros puestos en el lado de los claros, ¿no? Es muy divertido que de repente hasta eso que es evidente es cuestionado, ¿no? Claro, cuestionado y también cómo se ve la valoración de una cosa sobre, o sea, claro, cómo queremos ser, o se valora más en los ojos claros. Luego algo que tiene la línea, que aquí creo que no se ha llegado a dar, porque lo que se ha quedado es un espacio completamente vacío, ¿no? Pero es cuando te quedas sola a un lado de la línea, esto es impresionante. O sea, cuando te pasa, es como que marca muchísimo esta cuestión de estar sola, ¿no? De la diferencia y tal, y es que como imagen, bueno, como artistas no podemos evitar que la imagen siempre nos parece como súper potente y decimos, ay, qué pena poder hacer fotos, pero cuando la vivencia es horrorosa, porque estás tú sola y tienes a toda la gente enfrente, ¿no? Que supone ahí también lo raro en relación con otros conceptos que son como más molones, que es diferente, especial, ¿no? Que esto también, cuando eres adolescente, pues eso mola, pero lo otro no tanto, ¿no? Y eso que, lo que os decía, que cuidamos muchísimo cómo redactamos o cómo decimos, cómo anunciamos estas frases, por evitar también, o sea, no se trata de que alguien se sienta mal, entonces, pero bueno, cuando te toca quedarte sola a un lado de la línea, es difícil, ¿no? Y, bueno, las cuestiones que les, o sea, las frases que les vamos diciendo van tocando diferentes temas, pues como os decía, ¿no? Que tienen que ver con las categorías como el género, la idea de familia, la clase social, el capacitismo, el deseo, el lenguaje, la maternidad, la idea de amor romántico, de belleza, de privilegio, de normalidad corporal, de la sexualidad, bueno, pues un montón de frases de consignas, no sé si queréis que os diré, os habéis hecho un poco idea, ¿no? Pero, pues por ejemplo, la del lenguaje, que es también una forma muy chula de hablar del lenguaje, ¿no? Y qué pasa con el lenguaje y cómo conforma la realidad. Cuando les decimos a un lado quién tenga dos padres, y a un lado de la línea, y quién tenga uno ninguno al otro, ¿no? Y enseguida dos padres. Dos padres, padre, madre, y otro, no nos han dicho dos padres, pero bueno, pero el padre es esta padre y madre, o sea, este niño, ¿no? De no saber si estamos hablando del masculino genérico, si estamos hablando de los dos padres, vale, pues todas estas cosas, a partir de esas frases tan suyas, van saliendo y nos dan pie a hablar de ellos. Y vosotros ahí, cuando surge esa pregunta, ¿no? ¿La queréis? ¿O contestáis? No, lo tienen que interpretar ellos. Y además, lo que pasa es que luego a la siguiente va a ser quien tenga dos madres. Bueno, está todo bien mirado, ¿eh? Pero no contestamos ahí. Luego sí que lo hacemos cuando ya nos sentamos en círculos y que retomamos todo lo que ha pasado. Nosotras también, por lo actualizar, no estamos fuera de la línea. Estamos en la línea. Lo hacemos. Lo hacemos. Vale. Bien, la línea, bueno, nos está funcionando súper bien. Yo creo que es algo que ya el año pasado lo hicimos y seguimos haciendo este año porque lo que evidencia mucho es eso, las diferentes posiciones que ocupamos y lo complejos que somos, ¿no? La complejidad de la identidad. Que en un momento estás ahí solo, vamos, hecho cuerpo porque estás avergonzado ahí en un lado de la línea y al momento siguiente estás en la mayoría, ¿no? Formando parte de esa mayoría. Y con respecto a esto del lenguaje, ¿cómo te llevas a trabajar de una manera no explícita otras muchas cosas? Porque claro, lo que nos preocupaba bastante es sobre todo cuando trabajas ya con bachillerato que ahora mismo también hay un lenguaje de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, en un bachillerato, en un ISTI medianamente majo, es muy difícil que haya como una homofobia, por ejemplo, muy explícita en lo verbal. Claro, para nosotras nos preocupaba en plan, ¿cómo vamos a trabajar esto? Porque si va a pasar por la palabra, lo que yo me voy a encontrar es, pero profa, si yo tengo, todos tienen amigas o amigos que son lesbianas o son gays, aunque cuando nosotras hayamos pasado al aula, ni se hayan planteado remotamente que seamos lesbianas, por ejemplo. Entonces, si esto pasa por la palabra, va a estar como muy justificado y nos va a ser muy difícil en determinados cursos, sobre todo los bachilleratos, ¿no? Que no se exponen tanto y ya tienen como un nivel de discurso un poco más complejo esto. Sin embargo, luego la línea desvela todo esto. O sea, la de veces que hemos oído el comentario cuando estamos diciendo lo de dos padres a un lado, de dos padres no pueden ser. Eso no es familia. ¿Pero a qué te refieres? A dos tíos. Y eso, el chaval de bachillerato, la chavala, en la línea con sus iguales, sí que lo va a decir. Pero a mí, sentada, por mucho que nos pongamos en círculo, ¿no? A intentar hacerlo como con otra metodología, vamos, me va a decir que es súper abierta y que, claro que creen la familia diversa, que sale en el anuncio de Sporting Play. Es igual porque ya no. Vale, entonces, bueno, pues no es por vendernos la línea, pero es para contarles que no está funcionando y compartirlo aquí, muy utilizado. Y ver cómo, bueno, pues cómo esa identidad es una identidad que es de una aquí y una ahora. O sea, es que es porosa, es cambiable, se modifica, pues nada. Bueno, hay una de las consignas estas que decimos, que es que le hayan llamado zorra alguna vez, que se pongan a un lado y no es que nunca le hayan llamado. Y claro, los que se ponen que nunca le han llamado, pues algún gracioso siempre va y le dice al otro, zorra, y se tiene que cambiar en la línea en ese momento. O sea, que es que lo que sí pone en evidencia es que estás a un lado y al otro de la línea así, ¿no? El cambio, ¿no? Lo poroso sí, lo cambiable que es la identidad. Vale. Yo es que te he traído todo apuntado porque si no puede ser... Va, sí. También lo que pone un poco en evidencia la línea es que, estamos todo el rato posicionándonos, ¿no? Y tenemos que... Les obligamos cuando decimos raro o normal. Tienen que situarse o a un lado de la línea o al otro, o si son muy apabilados dicen yo quiero uno en el medio, pues en el medio. Pero tienen que posicionarse. Pero también lo que evidencia la línea es que hay algunas listas consignas que estás posicionado de por sí. O sea, quiero decir que las llevas en el cuerpo, ¿no? Si estamos hablando de diversidad funcional o mides uno más de 90 o has nacido en otro país, ya la línea te va a marcar. No es tu elección, ¿no? Viene ya dado, ¿no? Ese rasgo de identidad, ¿no? Luego desde ahí tú tienes también, puedes cambiar muchas cosas, pero digamos que esas dos cosas te componen, ¿no? Te construyes quién eres. Vale. Es que son como ideas así que llevo apuntadas. También la idea de que no siempre cuando te quedas solo en la línea, o sea, a veces es verdad que es incómodo sentirse solo a un lado de la línea, pero a veces ser minoría tampoco hace que sea deseable ser mayoría, ¿no? Y estar pocos ahí en un lado de la línea también empodera y te da fuerza, ¿no? Para decir, es que yo quiero estar a este lado de la línea, ¿no? No siempre es deseable estar en el lado de la mayoría. Y yo creo que en la línea también a veces se ve como con orgullo alguna otra vez a la línea. Y bueno, cuando ha deseado alguien de sexo contrario o de lo que sea, y la cruzan y están súper empoderados. Da igual si hay mucha gente en ese lado de la línea o no, ¿no? Bueno. Vale, todo esto es la primera sesión, que como os decimos luego acaba sentados todos y comentando lo que haya pasado en la sesión. Queda mucho juego porque como veis es que sale todo solo. El taller se hace solo, nosotros vamos ahí, pero se va haciendo solo. En la segunda sesión ya ellos vienen al museo y lo que hacen es un proyecto artístico que les proponemos. Entonces tienen que hacer una serie fotográfica con la temática que les decimos y ya está, les voy a contar mucho más. Lo único que deciros es que sí que nos interesa esa segunda sesión porque ellos, sabéis como los chavales además ahora, y las chavalas son productores todo el rato de imágenes y de discurso, pero ellos no lo saben. Entonces, al hacerlo de esta manera, que es una propuesta de proyecto artístico, sí que ya lo tienen que hacer de una manera consciente, ¿no? Entonces cuando les decimos que tienen que hacer imágenes de la masculinidad, tienen que decidir si quieren hacer imágenes de la masculinidad que ya conocemos y seguir creando, o sea, crear imágenes desde el estereotipo de masculinidad, llevándolo pues a, ya sabéis, a las imágenes que todos tenemos en la cabeza, o como artistas que son en ese momento, pueden decidir ofrecer otras imágenes de masculinidad y ampliar un poco el imaginario, ¿no? Vale, pues todo eso es lo que pone Marx cuando les planteamos esto y lo que comentamos, o cuando les decimos imágenes de ambigüedad de género, y tienen que plantearse qué es eso de la ambigüedad de género o de desbordamiento de género. Son un poco las propuestas que les damos para que piensen y repiensen qué pasa cuando hacen una imagen, ¿no? Y también porque como son imágenes que tienen que hacerse, son fotografías a ellos mismos, no son retratos, ellos son sujetos de la representación y también esas poses que normalmente están haciendo de una manera inconsciente, ¿no? Y esta cosa de abrir la boca y entornar los ojos y no sé qué. En este momento sí que tienen que decidir si lo quieren hacer así. Y también son muy conscientes, porque hay una foto individual y una de grupo, de qué pasa con la gestualidad, ¿no? Y qué pasa cuando un compañero coge al otro compañero, cómo se va a leer luego en imagen eso. Y qué pasa también si vas vestido de chica y haces eso, o si dos chicas de pronto se están mirando de una forma, o el de los tacones que se hace la foto se abre de piernas, pues no es lo mismo que se mantiene. Todo eso, el lenguaje corporal también sale mucho aquí y todo lo que implica, otra vez, los mismos gestos y los mismos. Y, bueno, terminamos viendo las imágenes juntos, que es otra vez esta idea de coger distancia y de ese momento de disfrute total en el que nosotras y ellos se ven como otros, ¿no? Lo que decía ayer, no, este taller no, pues por supuesto dos sesiones, que al final es que son en total cinco horas, como mucho. No pretendemos que vaya a cambiar nada, pero sí que es algo, bueno, más desde la micropolítica, sí que desde los pequeños cambios que pueden ser detonantes en un momento dado, igual no inmediatamente. Pero creemos que ya solo eso, el que estén proyectando sus imágenes y se vean con peluca, con actitudes femeninas o masculinas, ese ser otros, y no solo que se vean ellos, sino que los demás los vean así. Porque nos ha pasado a veces que en el taller, ya una vez que han visto a uno de los compañeros guapísima, porque se ha puesto guapísima, ya no lo ven igual, ¿no? Que su compañero luego se quite la peluca y vuelva a ser el chico igual de machito que era. Y bueno, este año hemos añadido una última práctica, que es una versión del contrato que aparece en el manifiesto contrasexual de Paul Preciado, que hemos llamado Contrato Contranormal, que luego lo vamos a ver al final, parece. Y si alguien lo quiere, ¿no? Ya. Y es que también es lo que comentabas, ¿no? Que para nosotras también como artistas, gran parte de nuestro trabajo pasa por ver cómo podemos interferir en esos imaginarios dominantes, ¿no? Y cómo nos podemos reapropiar de ellos. Entonces, esta segunda sesión, sobre todo, tiene que ver con esto. Es decir, con cómo podemos hacer como esas... Estoy aquí llamándolas porque no sale la palabra, pero... Cómo romper cita, romper esas cadenas de citación visual, ¿no? Y ahí, claro, nos parece que es fundamental, por un lado, que nos hagamos conscientes de todas las poses y las posturas tan inconscientes que están en juego cada vez que nos hacemos una foto. Y que esto en los adolescentes es como... No para trabajar muchísimo porque la imagen y la producción de imágenes con respecto a sí mismos está funcionando todo el rato. Solo que no hay una alfabetización crítica de cómo yo estoy posando ante la cámara y qué significa esa pose, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro, que nos interesa mucho también trabajar directamente con artistas que ya están trabajando con estas cuestiones y ver también cómo podemos, desde ahí, pues apropiarnos incluso de estas prácticas. Aquí empezamos con Cabello Carceller y nosotras pues no queríamos monopolizar el debate porque habríamos podido comentar con ellas muchas cosas, porque uno de los trabajos con los que nosotros en el taller hemos trabajado muchísimo es con su archivo de las modelos, ¿no? Entonces, lo que da de juego ese proyecto en el aula es impresionante porque, no sabéis nada, el tiempo que pierden pensando en las fotos de Cabello Carceller que no sé si así la mayoría de la gente las tiene en la cabeza, las de drag modelos, en cuanto a esa mano es de chico, no, no, es de chica, no, pero entonces la no es, no, pero entonces estos debates absurdos pero que tienen que ver con lo absurdo del género, ¿no? Y este es el cuestionamiento que también nos interesa, el que estemos perdiendo el tiempo, diez minutos sobre si una mano es de chico o es de chica, ¿no? O sea, que lo decía también por esta cosa de poner el cuerpo también en cuestión. Y luego otra cosa que tiene que ver con la línea, con lo que hemos hablado del vestuario, el vestuario ahora nosotras ya no lo utilizamos, o sea, como el taller ha ido cambiando mucho y hemos también ido variando en cuanto a lo que nos apetecía trabajar y las necesidades que sentíamos que se estaban dando. El disfraz llegó un momento en que nos, bueno, yo creo que ya nos aburrió y veíamos que ya nos había llevado a lugares que nos eran como muy conocidos y nos apetecía probar con otras cosas, pero incluso cuando utilizábamos tanto el vestuario y la cuestión de que se movieran en el aula con las etiquetas, estaba esta cosa de poner el cuerpo en juego, ¿no? Porque al final en el aula, y volvemos a lo del principio del espacio, ¿no? Y de cómo se nos pide que nos movemos como tal, es como que creo que a veces hay como mucha energía contenida, ¿no? Que está ahí que dices, pero cómo no vas a querer salir corriendo, pero luego al final está ya tan metido en ese espacio normalizado que cuando tienes que correr, pues ya no corres, ¿no? Nos pasó una vez, creo que fue con Vito, ¿te acuerdas de ese taller? Yo creo que era en el UFI, que les proponíamos que hicieran una acción no era con esos talleres, era con otros. Y los chavales todo el rato estaban que querían bailar, ¿no? O algo así. Querían bailar en ese espacio y querían bailar y querían bailar y decían, venga, vale, pues vamos a bailar. Y pusimos la música y ahí no bailó nadie. Porque de repente, claro, te encuentras con que en el espacio del aula te están diciendo, venga, pues ahora bailamos y ya no mola tanto, ¿no? Porque también tu cuerpo se pasa ahí no sé cuántas horas al día en una posición totalmente estática. Entonces, esto es el movimiento del cuerpo. Y el taller también trabaja con esto, que está atravesado, ¿no? Bueno, pues por muchas otras cuestiones que trabajamos en otros talleres, pero que estas también lo comprenden. Sí. Nada, y contarnos quizá espacio en espacio, que es otro de los proyectos que os hemos traído. Sí, hemos traído un par de catálogos, bueno, por aquí se lo conocen, porque hay gente, amigas, contis, que participaron. Pero es interesante. Vale, pues como comentábamos, cuando nos planteábamos la sesión nos apetecía, por un lado, hablar de una práctica que estuviera directamente vinculada más a lo educativo, ¿no? Que lo trabajásemos desde ahí. Y por otro, una práctica que tuviera más que ver con un proyecto expositivo, con nuestra práctica más artística, pero que estuviera atravesado por esa cuestión de la educación y cómo nosotros también abordamos el trabajo del día y día. Entonces, ya hemos visto algunas de las imágenes en la presentación que hemos hecho. En fin, que eran todas las que tenían que ver con el aula y tal. Y es un proyecto en el que, bueno, se atravesa una convocatoria y tal en la que nos invitan a participar en un centro de arte que está en la Sierra Norte de Madrid, en La Cabrera. Y es un proyecto que, en principio, está en una convocatoria que es colaborativa, ¿no? Entonces, a lo que te invitan es hacer un proyecto de investigación y práctica artística con agentes culturales y, bueno, con gente de la zona. Nosotras lo que propusimos fue trasladar, bueno, nos apetecía, por un lado, trabajar esto que tiene que ver con el cuerpo y el movimiento en relación, aquí sí que específicamente con el mobiliario del aula, que esto sí que no ha cambiado nada. Es decir, yo cada vez que entro y veo las mesas están del color verde y las sillas, ¿no? Como que de repente te transportas a cuando tú te sentabas en esas mesas y en esas sillas, incluso el olor. Yo cuando empecé a currar en talleres en los institutos, lo pasaba fatal porque cada vez que entraba a un instituto me venía un olor que era conocidísimo para mí, me ponía mala. Era, yo no quiero estar en este espacio. De hecho, en el proyecto este funcionaba muchísimo lo de la memoria. Bueno, ahora cuando cuente yo era un poco cómo va, pero cuando esto se quedaba como exposición y cuando llegaban los visitantes a verla, inmediatamente empezaban a relatar cosas de su vida y la relación con la escuela. O sea, hay algo ahí que no sé si es el olor en verde o… pero todo era directo a relatar en memoria, ¿no? Entonces, lo tenemos dentro, o sea, el cuerpo también. Sí. Entonces, bueno, aquí lo que planteamos teníamos como, yo creo que dos meses o así de trabajo allí. Bueno, más todo lo que estuvimos preparando antes. Entonces, por un lado quisimos trasladar todo el mobiliario de un aula a un espacio expositivo. De entrada, ¿qué pasaba ahí, no? Es decir, ¿qué pasa cuando tu mobiliario que está tan marcado y que está produciendo cuerpos de una manera muy determinada, lo trasladas a un espacio que no está pensado para el mobiliario? A un espacio, además, que este centro en particular, pues, no es el K2C. Es un centro de la periferia en donde, en esta sala de exposiciones, básicamente lo que se vuelva son cuadros, ¿no? Una vez que hicimos como esta acción de tratado del mobiliario, lo que queríamos trabajar era cómo podía darle la vuelta o cómo el cuerpo podía entrar al fuego de otras formas con el mobiliario. Y un poco el punto de partida que nosotros teníamos eran estas frases que han aparecido en la presentación de un espacio, ¿no? Cómo transforma un cuerpo, cómo produce cuerpo, pero también un cuerpo cómo produce espacio. jugar, ¿no? Con esta doble frase. Y cómo podemos inventar otros espacios y otros mobiliarios a partir del trabajo con el cuerpo y al contrario. Entonces, lo que hicimos fue invitar a distintos colectivos y también a gente y a personas individuales que estaban interesadas en participar en el proyecto, a que vinieran a algunas de las activaciones que hacíamos en este espacio. Entonces, las activaciones básicamente consistían en trabajar con el cuerpo en el espacio expositivo y con ese mobiliario. Y ver qué estaba pasando cuando trabajábamos ahí colectivamente y cómo el espacio expositivo y el mobiliario se iban transformando gracias a ese trabajo con otros cuerpos. Hicimos distintas activaciones y, bueno, y ahí pasaron muchas cosas. De entrada, además, mucho tenía que ver con la transgresión al final de lo que supone ese mobiliario y lo marcado que está. Una de las cestas que pedíamos era, bueno, qué acción te gustaría hacer aquí, ¿no? Y te gustaría hacer con estos muebles que ves y cómo están situados. Y salían como las cosas más brutas. Y estábamos trabajando con gente adulta, ¿no? Pero al final te encuentras la mesa y la silla verde y lo que quieres es tirarla, romperla, subirte encima, correr, gritar. Tenía muchísimo que ver con el desorden, ¿no? Y yo creo que era como una respuesta también a ese disciplinamiento del cuerpo que es tan brutal y de tantos años hay. Como esto es una sala expositiva, cuando acababa el encuentro que teníamos con las diferentes personas que vinieron, claro, no movíamos. Eso se quedaba así y esa era la exposición que iba cambiando, ¿no? La exposición estaba viva. Y, claro, pues podéis imaginaros que muchos visitantes entraban y decían, pero la exposición es esto. O sea, estaba todo como veis ahí, ¿no? Como quedara, ¿no? Pues las sillas tiradas. Empezó sí que estando ordenada, pero según iba cambiando, se iba creando, digamos, la disposición del espacio se iba quedando tal cual, ¿no? No modificábamos. Y nosotros, cuando volvíamos cada vez a trabajar, veíamos que también había habido cambios por parte de la gente que entraba a verla, que al ver que se podían mover, y bueno, había también unos, habíamos hecho unos carteles que también para que ellos pudieran hacer cosas ahí en la exposición, también se modificaba. La exposición era todo rato móvil, ¿no? Vamos a decir, no estaba fija. Sí, esto me llevó a, bueno, unos cuantos problemillas con la directora del centro de arte, que no entendía mucho nuestra exposición, ¿no? Y esta cuestión da incluso a nuestro propio cuestión, que nos llevó también a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios como artistas, porque nosotros íbamos aquí de guay, ¿no? Cuando te imaginas tu proyecto y dices, va, esto después de la primera activación va a quedar de no sé qué forma. Y por mucho que tú seas una artista profesional y no creas en el producto, tienes un código estético bastante marcado, y el primer día tuvimos una crisis entre nosotras tremenda, porque nos daba los siete males pensar que nos teníamos que ir de esa sala dejando todo aquello de esa forma, porque como producto, pues claro, nos enfrentaba también a muchas cuestiones, ¿no?, que tenían que ver con el gusto y tal. Esto que es así como anecdótico lo cuento también porque para nosotras todas estas prácticas nos están atravesando todo el rato, nos cuestionan a nosotras mismas y muchas veces nos hacen sentir fatal, ¿no?, porque también estás moviendo ahí y porque te estás moviendo a ti misma, ¿no? O sea, cuando planteábamos también esto de qué significan o cómo imaginamos nosotras unas pedagogías queer y lo planteábamos como conflictos, es porque son conflictos que no tenemos resueltos. Por eso yo insistía en esta cuestión, por ejemplo, de cómo trabajar de manera crítica con la autoridad cuando muchas veces yo voy a necesitar esa autoridad, porque quizás en el aula se me está interpelando como cuerpo leído como muy femenino de una manera en la que yo voy a tener que usar eso, ¿no? O sea, que todo esto nos lleva a situaciones que para nosotras no son cómodas. De hecho, el taller que más nos hemos comentado, hemos vivido cosas que nos han hecho sentir fatal, porque tú tampoco en intervenciones que son tan puntuales y tan efímeras, yo creo que también muchas veces es como muy difícil valorar el efecto que está teniendo eso. Percibes cosas, pero tú luego te marchas del aula, ¿no? Que eso también es algo que es como que pensamos mucho en qué puedo remover yo en el aula si yo luego me voy a ir, ¿no? O sea, el trabajar también desde esa responsabilidad. Pero que muchas veces hay que suceden cosas que al final lo que se te está removiendo y lo que te está atravesando es el cuerpo. Entonces, ves, por ejemplo, a gente que se queda súper afectada en un taller, pero no es gente, de repente es una chavala que tiene 15 años, ¿no? Entonces, también tú, ¿cómo gestionas eso? Porque, y esto también tenía que ver con tus propias, o sea, con nuestras propias vulnerabilidades, fragilidades, como educadoras, como docentes, también cómo trabajamos eso y qué hacemos luego con todo ello, ¿no? Pero en ese sentido, el taller sí que es bastante diferente a otros, cuando sales de otros talleres, sabes si ha funcionado o no el taller. Están contentos, ha funcionado bien y ya está aquí, igual funciona bien cuando no están tan contentos porque los han removido. Pero es que no, bueno, un poco hay que manzcarlos. Pero digo, ¿qué pasa ahí, no? Que no tiene el mismo funcionamiento que otros talleres? Sí, esto lo veíamos que también en el departamento hemos tenido como mucho debate, ¿no? Con respecto a lo de las evaluaciones. Porque lo que nos pasaba también muchas veces era que, claro, a la hora de evaluarnos, de valorarnos, en talleres en donde tú estás transgrediendo unas normas que están como tan asentadas y tan naturalizadas, como es el género, ¿no? O el sexo o la sexualidad. Claro, y que también, como decimos, nos están atravesando a nosotras, se te está evaluando desde ahí. Es decir, nos ponían comentarios de... Es que son muy raras y muy raras del lado de la línea que no te mola. O es que, ¿por qué están haciendo esto? Porque, claro, porque eres un elemento que es incómodo ahí. Es decir, que nosotras lleguemos a una clase y nos llamemos Luis y Carlos, en los cinco primeros minutos son chistosos, ¿no? Porque es como, ah, es una broma. Pero cuando te han preguntado en una hora, 35 veces, que le digas tu verdadero nombre y tú insistes en que te llaman Luis y Carlos, claro, esta cuestión de la broma ya no es tan graciosa. Porque al final es como, me estás tomando el pelo, tú no te puedes llamar Luis o, ¿no? O sea, que de repente empiezas a ver elementos que tienen que ver con nuestra propia transgresión también en ese espacio. Y como eso también te está haciendo sentir, porque al final tú eres una persona que está ahí, que con también tus historias y, o sea, que también todo el rato nos está atravesando a nosotras. Bueno, pues, ah, pondremos el contrato y, por favor, ahora hablar. Un poco, bueno, gracias. Bueno, el contrato, como decíamos, lo hemos llamado contrato contra el normal. Y, como veis, tiene formato de contrato, con sus numeritos, cláusulas, ¿vale? La 1. Voluntaria y corporalmente, yo, si tienes que poner su nombre, renuncio a mi condición, asignada por la ciencia médica en hacer, de hombre o de mujer, a todo privilegio social, económico, patrimonial y a toda obligación social, económica, reproductiva, derivados de mi condición sexual en el marco del sistema heteronormativo naturalizado. 2. En relación a mi renuncia a esta condición de hombre o de mujer, me comprometo a cambiarme el nombre por uno que pertenezca al género normativo contrario. Me llamaré y me llamarán con el nombre de mujer que elija en caso de haber sido asignado como hombre al nacer y viceversa. 3. En mi nueva posición me comprometo a no usar ningún complemento en relación a mi vestimenta y corporalidad que venga marcado por la distinción de género. 4. Durante el tiempo que dura este contrato, me comprometo a relacionarme con los otros cuerpos en condiciones de estricta igualdad. Asimismo, renuncio al uso de cualquier privilegio derivado de mi origen étnico, mi clase social, mi movilidad corporal, color de piel, altura o peso corporal. 5. Por último, me comprometo a expandir mis gustos y a trabajar la atracción hacia personas y cuerpos que desafíen las nociones de lo ello, 6. Y correcto a las que me han acostumbrado y me han educado desde mi nacimiento. 7. El presente contrato es válido por una duración de, es decir, día renovable. 8. Y los que lo firman y nos lo entregan. 8. Y normalmente la duración es el tiempo que transcurra entre la primera sesión y hasta que nos volvamos a ver. 8. Normalmente suelen ser 7 días, pero bueno, a veces se alarga más y el taller dura más. Ahora nos puede contar el chat y la experiencia que está teniendo a lo mejor con Sub21, ¿no? Que lo han firmado ellos un proyecto a largo plazo. A veces dura menos porque tenemos un taller al día siguiente. Y aquí los dejamos por su anima. Si alguien quiere firmarlo, el miércoles que viene nos contáis que ha pasado. Podría estar brillando, ¿no? Sí. No sé. Ahí, ya que estáis hablando del contrato, hay gente que se resiste o que, bueno, dentro de esa ambiente de cuestionamiento tiene algo que decir al respecto. Es, por lo que estáis contando y por vuestra forma de hablar, que yo no conocía, imagino que no es una imposición, pero ¿qué cosas han pasado en ese punto? Pues, sí. La gran parte, una gran parte se resiste. Es decir, yo leí el contrato. Bueno, de entrada además el contrato está escrito en un lenguaje contractual que no entiende nadie, ¿no? Pero como cuando se llama cualquier contrato. Entonces dedicamos una parte a explicar, porque os imagináis que el sistema heteronormativo naturalizado ya en el primer punto nos hemos quedado ahí como con las altas horas. Claro, claro, a lo que les invitamos sí que es, como planteamos un taller desde la práctica artística, nosotros cuando llegamos a la hora nos presentamos como artistas, el contrato para nosotras es la formalización de esa práctica artística. Es decir, tiene que ver con ofrecer un marco para la acción y para la performance. Entonces, les invitamos a que lo firmen desde ahí. Por otro lado, también les hablamos de, cuando nosotras mismas lo hacemos, lo dificilísimo que es cumplir el contrato. Entonces, que también es una invitación a que se cuestionen ciertas cosas y a la negociación que tú misma vas a ir haciendo con estas cláusulas. Y el siguiente día que nos veamos, a lo que nos vas a cuidar y a lo que no desde ahí, ¿no? Y luego también nos entregamos la opción, como en cualquier firma de contrato, a que firmen no conformen. Yo creo que funciona muy bien desde que hemos empezado a decir que es difícil hacerlo, porque es verdad. Le dices que es difícil hacerlo y creo que le estamos en la parte de intentarlo, por lo menos. Le decimos, es muy difícil hacerlo, pero por lo menos plantearoslo y ver qué pasa. Y bueno, ha pasado alguna vez algún problemilla con algún padre que envió el contrato, que le hicieron una foto y llamaron a la profe, así que ha habido alguna cosita más difícil para la profe. Esto fue lo más difícil que dar explicaciones. Pero, claro, luego pasan cosas muy bonitas. Como Alex, que no está aquí hoy, ¿no? No, es que hay un Alex que ha firmado este contrato y que ha estado viniendo aquí a las otras cuestiones. Nos han pasado cosas del tipo, en colegios que van con uniforme, pues el año pasado, recuerdo, ¿no? En la firma esta de que no haya una vestimenta macata, pues consiguieron que la dirección del centro les dejara ir durante los diez días que duró el contrato, a todas y a todos en chándal, que la vestimenta de encontrar es neutral. O con lo de los cambios de nombres que hagan listados en el aula, para que todos los profes y las profesoras les llamen por el nombre que tienen con la firma del contrato, ¿no? Y cosas de este tipo. Pero sí, sí que hay resistencias. Y os imagináis, la resistencia al punto quinto es tremenda. Ninguno entiende el punto quinto, o eso nos dicen, pero es al que más se resisten. Con lo cual sabemos que lo entienden perfectamente. El de, me comprometo a expandir mis gustos y a trabajar la atracción hacia personas. Esto es como en la línea lo del deseo, ¿no? Que cuando siempre les decimos, quienes hayan deseado alguna vez a alguien de su mismo sexo, a este lado. Entonces te empiezan a hacer un debate sobre qué significa deseas. Vamos a ver, ¿qué crees? Pero es bonito porque creo que en eso también es esta cuestión del juego y de lo que te permites hacer ahí, ¿no? Para mí una de las frases más bonitas que me resonan siempre en ese juego de la línea es cuando me empiezan a decir ¿vale cuánto quieres mucho a un amigo? Y en realidad de lo que están hablando es de que probablemente han deseado alguna vez a su amigo. Pero no lo van a decir así, ¿no? Entonces está también esta cosa de el querer mucho a un amigo implica deseo, no lo implica, aunque no se esté verbalizando así, pero está entrando en juego, ¿no? Y ese último punto yo creo que es uno de los que más apoya de banca. También nos hemos dado cuenta y es algo que nos preocupa bastante, que todavía no lo hemos comentado así con el equipo, que últimamente sí que notamos que cuando decimos este de que renuncias a todos los privilegios, ¿no? Los privilegios que antes nos comentan son del tipo, pues como mujer tienes muchos privilegios. Por ejemplo, si vas a un bar y te invitan a las copas por ser chica o que te abran la puerta es un privilegio. Es el primer privilegio que se acuerda. Claro. O sea, dentro de la palabra privilegio puedes elegir tantas cosas. Y ya nos ha pasado de... Nos está pasando bastante, ¿no? Y es como fue en un sistema tan asimétrico de poder donde el género juega un papel fundamental que siempre los ejemplos que nos pongan sean de las mujeres como privilegiadas. Y nos está asustando también un poco, ¿no? De qué imaginario social hay con respecto a eso. De hecho, en uno de los últimos talleres que salimos bastante preocupadas, el caso que se nos puso como ejemplo era en relación con la violencia, de la que se acerca el 25N, ¿no? Como en plan que las leyes de violencia eran privilegias que a las mujeres. Pero eso son... Pero eso son... Pero eso son... Pero eso es para conversaciones, ¿no? O sea, ahí es un tema de ahí. Sí, sí, claro. Y también, supongo que... O sea, llegado a ese punto, igual... ¿Y qué privilegios hay para los hombres? Sí, y muchas veces, de hecho, nosotras... No hace falta ni que intervengamos porque en la propia clase esas respuestas generan polémica. Es decir, en estas que os decimos de lo de los bares que sale siempre, ¿no? De las copas o lo de la puerta, son las propias chavalas y tal las que dicen eso no es un privilegio, es paternalismo, no sé qué... Es decir, que ya se genera una polémica en la clase que al final es todo lo que nos interesa. Cuando no, pues sí que nosotras cuestionamos eso, ¿no? Claro. ¿Se oye? Sí, sí. Yo tenía una pregunta, que era si vosotros sois la única esperadora en los tres talleres, en el periodo, 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 en el periodo que ya presentaron la mayoría, si existen los profesores de la clase de turismo, que están por ahí, o que incluso estos talleres se podrían, o haber pensado, en llevarse talleres a la aula de profesor, a donde se cuente la autoridad, donde realmente son las figuras inautéticas, que luego se van a hacer una fotografía. En ese sentido, también romper un poco, ya, cuando hablamos de esta normativa, en la universidad bicicletónica, pues, por ese concepto, como de que la aula es el lugar de la medicina, de la pedagogía, si la aula donde los profesores trabajan, podría ser también un espacio pedagógico, o incluso donde los alumnos pudieran, claro, que a mí yo lo recuerdo, un espacio totalmente eliminado, que hicimos la aula, y a ese nivel ya, como el jardín, el gimnasio, los baños, como esas otras aulas, los profesores muchas veces asisten también al taller, algunos participan, otros no, yo ahora recuerdo, por ejemplo, Juanjo, que es el primero que se quinta las uñas, y luego cuenta que va al supermercado, y lo que le pasa a él también como profe, y comparte esa experiencia con el alumnado, que también es bastante potente que el profesorado se venga ahí. Nos pasa un poco de todo, que depende más o menos de la profesora, y como de su aplicación, y de la relación también que tenga con el grupo, a veces participan, como decía Eva, incluso en la línea muchas veces se posicionan, es lo menos, yo creo que con la línea es lo menos participan, pero también a veces intervienen para nosotras demasiado, porque al final, claro, ellos ya tienen establecido como una relación con el grupo que ya marca, o incluso a veces nos da la vuelta a todo lo que estamos trabajando. cuando nos pasó hace poco, que era como, por favor, que se calle, porque llevábamos como diez minutos intentando cuestionar una cosa, y en un momento, ¿no?, la profa es como que se cae con toda su buena intensidad, pero... yo ahí, por ejemplo, o sea, sí que le estoy dando muchas vueltas, ¿no?, en esto que os comentaba de mi... mi nuevo papel en lo educativo, hace poco yo trabajé con la línea, pero desde esa posición, no ya como artista educadora que llegó a ese centro, sino como profesora, y no tuvo nada que ver. Es decir, el cómo se mostró el grupo conmigo, prácticamente no se atrevían a mostrarse con la línea, porque, claro, a mí es una persona que tengo un rol de autoridad constante con ella, me están viendo todos los días, estamos estableciendo, no sé, me dio por pensar que podía hacer eso, pero todavía le estoy dando vueltas, ¿no?, en relación a lo que comentaba, que me dejó como muy... o sea, que muy colgada, esta historia de que de repente la línea a mí, en este rol de profa, no me funcionó de la misma manera, o no me llevó a los mismos sitios para nada. Es que por un lado, claro, que el taller sea solo dos días, que llegamos allí, que aterrizamos, que somos nuevas, que no nos conocen y tal, pues te deja un poco el sabor ese de no he podido hacer mucho, porque es que tampoco es lo que decíamos, no se puede hacer mucho, pero a la vez es súper privilegiado por todo esto, que llegamos allí como artista, nos les estamos dando la vuelta a la clase. Entonces, ahí sí se van a permitir ser y hacer y tal. Ahora lo que están preguntando ya es otra cosa, porque si como profesora tú les propones que lo hagan... Depende. Y luego, con lo que comentabas del espacio, que es como el legítimo del profesorado, yo creo que ahí sería súper potente trabajarlo. Claro, necesitas como un profesorado y un centro que le apetezca mucho que lleguemos allí a ese espacio, o incluso, que me parecía súper interesante de tu aportación, esta cuestión de la ruptura de barreras, o que fuera algo en donde el grupo de alumnado trabaje con el grupo del profesor, y veamos qué se puede romper desde ahí. Pero claro, están tan establecidos los roles, que es que... Bueno, aquí, que no sé, pero para darnos nuestra opinión, ¿no? Que no sé cómo podemos mover eso, ¿no? Como movilizar esos roles cuando tú tienes un trabajo a lo mejor de todo el año con ese grupo que ya está súper marcada para el grupo, que eres su profesora, ¿no? Y que si no sé quién está hablando mucho en el taller, le vas a decir, cállate, por favor, porque, ¿no? Como que a veces te sale ya solo, o cosas así. No sé nada. No, simplemente que, bueno, es la primera vez que he creado clase en la universidad, desde octubre, y... Bueno, ¿está encendido? Sí. Ah, pues no, no, no. Eh, bueno, pues es la primera vez que he creado clase en la universidad, en autónoma, y es increíble, ¿no? Esto, tú que además, en mi caso, ¿no? Me presento como que sea el becario, como que sea el pingal y demás, que no. Quiero... Que ya te presentas intentando un poco salir de ese rol y como que tienes otro rollo, ¿no? Pero aún así, es como se mantiene esa relación asimétrica, de tal manera que yo, por ejemplo, les estaba tratando todo el rato en femenino, al hablar en plural y a referirme, y yo luego he escuchado comentarios, pero a mí en ningún momento en la clase se me ha cuestionado. No se me ha cuestionado. Y luego sí que he oído comentarios, ¿no? De gente, pues, que los he pillado contando algo, ¿no? Pero es increíble cómo... Cómo eso está, se hace tan presente, y que para mí era una cosa que siempre había visto desde el otro lado. Sí, sí, sí. Nada más sobre eso. Ya, en relación a esto que tú comentabas, no solo con la autoridad, sino también con lo de la vulnerabilidad y tal, porque hace poco vimos que estaba también Billy y otras compis en el ciclo que hicieron en la Casa Encendida, la peli esta de Jenny Ferreira, que a mí me pareció maravillosa, ¿no? Uno de los cortos. Y, bueno, resumiendo hace muchísimo, ¿no? Pero es una profa de música que llega a hacer una suplencia. Me siento muy identificada con este papel, y me acepto muchísimo. Entonces, está ahí frente a la banda de chavalas que todas las chicas la están, ¿no? Ese momento cuando tú entras a la clase y ahí como... Te estás midiendo mutuamente, ¿no? Y tú estás también tratando de localizar a quién ejerce el rol de quién, a quién te tienes que caer bien, quién no sé qué, y ella es a ti y tal. Y en un momento dado, la profesora, que está hecha polvo, ¿no? Porque, no sé, tiene un rollo sentimental y tal, empieza a llorar delante de las alumnas, ¿no? Y esto, yo que soy bastante llorona, en las líneas todo rato estarían llorar en público, pues, claro, me lo he planteado alguna vez y digo, jo, y si alguna vez me siento fatal y me da por llorar delante del grupo, ¿qué pasa, no? Es decir, ¿cómo trabajas también con eso? Porque, al final, estás manejándote todo el rato, como en esa posición, no solo de autoridad, sino también como de fortaleza, ¿no? De que, pues, si alguien tiene que llorar ahí, y tú tienes que ayudar, eres el alumno o la alumna, y tú le tienes que ayudar a que gestione la vulnerabilidad, a qué está pasando ahí, a qué tal, pero ¿cómo trabajar, no? ¿Cómo se da eso o ese intercambio? ¿Y qué supone, no? Y en la ruptura también de la relación, que no deja de ser jerárquica, que se establece ahí en el aula. ¿Papri, no? Bueno, pues, a ver, a mí me ha pasado justo lo contrario. Trabajo en bachillerato, trabajo en secundaria, y un día medio para hablar en femenino, no había nada planteado sin hablar en femenino, y a los diez minutos de empezar a hablar, un chico me levantó la mano y me dijo que lo estaba ofendiendo, que era totalmente discriminatorio lo que yo estaba haciendo ese día. Y yo era una, o sea, no me lo había planteado, o sea, me lo había planteado como una, como algo rápido para hacer un día, pero sin nada, como sin ninguna unidad didáctica que hubiera de entrar reflexionada, preparada. Bueno, pues eso fue el detonante para que a partir de ahí abriéramos un debate, veiéramos qué pasaba por el lenguaje, por qué él se sentía ofendido si yo hablaba en femenino, qué pasaba. Entonces, generó toda una dinámica para mí fascinante, ¿no? Que en ese régimen disciplinario, porque ya cuando llegan a bachillerato, además, es una cosa, yo no sé, bueno, no sé, el régimen disciplinario es muy potente, porque si tú trabajas con gente de doce años, que son los primeros, en primero de la ESO, tienen un ímpetu, tienen energía, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere leer, todo el mundo tal, llegas a cuarto de la ESO, y para que te le haga una línea cualquiera, tienes que empezar a nombrar. Y ya llegan a bachillerato, y están absolutamente disciplinados, más allá de otras cosas que pueda hacer. Pero están muy disciplinados, ¿no? Entonces, a veces sorprende. Yo creo que a veces hay que atreverse a poner en práctica determinadas cuestiones, o a poner en práctica cosas, porque te pueden sorprender. A mí cuando lo más parecido a mostrar la vulnerabilidad dentro de clase es pedir disculpas. Hay un día que tú eres humana, resulta que ha pasado no sé qué, y pues te ha salido de tus casillas, y te puedo cubrir porque estás todos los días trabajando. Cuando al día siguiente llegas, y ese es el tema, porque al día siguiente tú vas a entrar, ¿no? Y cuando entras, y de repente, antes de empezar, muestras, decir, bueno, pues lo primero que voy a hacer hoy, no puedo empezar sin pedir disculpas. Lo primero que he recibido es desconcierto. Se quedan absolutamente desconcertados y desconcertadas. Es decir, ahí empiezas a trabajar desde otra posición. O sea, la posición de autoridad, de repente, se desvanece un poco en el sentido de que tú te colocas como humana, te empiezan a ver como humana, y entonces podemos establecer un diálogo un poco más de igual a igual, pero no del todo tampoco. Yo tengo también un conflicto con lo que sería la autoridad, cómo deshacerte y cómo... Un conflicto, pero hay un momento en el que hay desconcierto, te colocas, o mi experiencia ha sido desconcierto, te colocas en otro lugar y empiezan a hablar ellos y ellas desde otra posición también. Y entonces a mí lo de mostrar la fragilidad me parece un instrumento muy, muy potente y me parece muy necesario y en las franjas de edades que yo trabajo, de 12 a 18 o... Bueno, incluso me ha pasado con los dos, ¿no? Luego, por otro lado, hay una cosa que se ha hablado de los espacios aquí, de cómo se disciplina el aula y tal, y pasa que con la ley Wehr, de la LOC y tal, aquello de que... Claro, cuanta más gente es en las clases, decía el antiguo ministro, que más se socializaba. Efectivamente, socializan muchísimo más, se rozan más. ¿Y eso qué provoca? En aulas de 32 personas de primero de la ESO, pues que surjan muchos más conflictos, muchos más difíciles de resolver. Entonces, el espacio, la disposición, genera el modelo de relación y genera el modelo de relación. Entonces, totalmente... Ahí sí que yo me siento atada de pies y manos, porque cuando no hay más espacios, no hay más espacios. Entonces, no sé, no sé cuándo tal. Y luego a mí hay una cosa que me... También el modelo disciplinario, una de las cosas que a mí me echaría, por ejemplo, de los institutos es el timbre. El timbre es modelo fábrica. Fábrica que, una vez que suena el timbre, salen los flujos humanos totalmente controlados, por X puertas se entran, por X puertas se salen, y entonces ya están preparados, y vienen siendo preparados y preparadas, para lo siguiente, que es el modelo capitalista, absolutamente disciplinario, y régimen fábrica total, ¿no? Y una de las cosas que... Y todos los sistemas de control que existen, porque todos los espacios, o sea, los institutos, no están diseñados de cualquier manera. La sala de profesores está en un lugar... Y profesora está en un lugar determinado, la jefatura de estudios está en un lugar determinado, y tal. Y me sirvió mucho una vez el ponerles, aparte de todo esto, hay cámaras en los centros, y hay cámaras en los pasillos. Las aulas no, pero ya hay muchos centros donde hay cámaras por los pasillos. Bueno, pues un día ponerles a buscar por el instituto todos los sistemas de control que había. Cuando de repente ellos visibilizaron que estaban absolutamente controlados, y que estaban... Algunos llevaban allí, en el segundo bachillerato con la gente con la que estaba trabajando, llevaban allí desde el primero de la ESO, y resulta que nunca se habían dado cuenta de que estaban siendo grabados por cámaras. De dónde estaba la aula de tal, de dónde, de las cristaleras estas, cuánto pasaban los profesores de estudio por allí. Es decir, la visibilización de determinados instrumentos de control, ya les hizo ponerse en cuestión determinadas cosas, ¿no? y les hizo todo como revelar. Y... No, era un poco para hacer un poco con la idea acerca de... el riesgo que todo docente en una aula asume para poner en cuestión su... ese concepto de autoridad. Siempre quería, como por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, empecé en la Universidad Civil, 18 años, más o menos yo recuerdo, siempre se me colgaba una experiencia de una clase, que es entonces llamada sexualidad humana. Pues yo entré en la universidad, quise tomar delictivas de todas las sexualidades posibles, las de enfermería, las de psicología, ¿verdad? Intentando buscarme yo a mí mismo. Yo siempre recuerdo un ejercicio, una profesora que ya tendría en ese entonces unos 50 años, y empezamos a hablar sobre los prejuicios sobre la... sobre la sexualidad humana. Y... y ella se... se involucró dentro de eso. O sea, una profesora que ha dado sexualidad humana a... a generaciones de... de estudiantes se atrevió a... y enriqueó un prejuicio y ella sobre... 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 sobre su sexualidad. Y yo recuerdo que era un... un... un relato muy íntimo. O sea, acerca de su previvencia, de su hogar, y sobre miedos que tenía respecto a su vivencia sexual en la... en la madura. Yo recuerdo ese momento cuando éramos apenas adolescentes o alumnos vivimos, y ya una mujer, ella profesora, aquella que nos emitía, era el representante mundial, entiera que también tenía fallas y que también tenía incluso que seguir aprendiendo, y que en su madura tenía que reaprender su sexualidad como mujer, como... como mujer mayor, etcétera, etcétera. Entonces siempre, eso se me quedó grabado, es decir, ese momento, ese modo de involucrarse, y de ponerse a par, como decía la compañera ahorita, de entenderse como humana, y que también está en un mismo proceso aprendizaje, en otros niveles, o carencias, o en otras dificultades. Un poco como... como llegar a ese... eh... tocar ese riesgo de vulnerabilidad en donde... termina afectando. O sea, hace 20 años ocurrió ese acuerdo todavía de ese momento. Claro, es que, en eso, y estaba pensándolo también en el comentario que hacía Patrick, y con el tuyo que me escribí aquí, está también esta cuestión de exponerse en el no saber, ¿no? Porque de ti se espera que sepas todo. De hecho, bueno, cualquiera que haya tenido aquí alguna experiencia docente en su más amplio sentido, es como que va con todo, de no me vayan a preguntar, eh... y me pillen que no sé, y de repente también el mostrarte, pues no lo sé, lo tengo que mirar, o no sé todo, o a lo mejor lo miro, y no me entero nunca. Pero que esto lo digo así, como que guay, pero luego, cuando te pasas súper difícil, y lo pasas fatal, porque también, ahí estás cuestionando directamente esa relación jerárquica que ahí te... que a ti te está situando donde estás. Es decir, que también el alumnado, eh... eh... está posicionado con respecto a ti, y te... y tiene unas expectativas, que esto tampoco lo hemos hablado, pero que supone también, cuando estás trabajando desde aquí, la pintura de expectativas, de lo que se está esperando de ti, que tampoco es tan fácil, es decir, que de repente llega, y quieres mover el aula, pero no, porque hay resistencias, y porque lo que queremos es, al final, estar sentado, porque... pues lo que comentaba la compañera, ¿no? porque ya has pasado por todo un proceso, en donde yo quiero estar sentado, y que tú, como profesora, me expliques esto, y ya está. Y levantarme cuando soy en el timbre, e irme, ¿no? O sea, que eso también... Y luego también, eh... me ser... bueno, me ha llevado a pensar lo que tú comentabas, por traer también un poco el... el texto que habíamos propuesto, esta cuestión del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de quienes estamos ahí, porque es que parece que no tienes cuerpo, cuando tu cuerpo está todo el rato en juego, ¿no? Eh... ¿y cómo hacer también esto explícito o evidente? Es decir, que ahí también, nosotras tuvimos muchísimo debate, antes, al principio, cuando estábamos en la... bueno, pertenecemos a las lindes, que imagino que aquí muchas personas conoceréis, y tal, y había como un debate también recurrente, desde las pedagogías críticas y radicales, con esto de la autoridad, y nosotras siempre, también, eh... bueno, como que, a veces en ese debate, nos rechinaba que se daba por hecho que todo el mundo tiene la misma autoridad en el aula. Es decir, que hay un cuerpo neutral, que es el de... el docente, y además lo digo aquí en masculino, y que entonces, en cuanto tú entras ahí, tu cuerpo ya está situado con esa autoridad, claro, y ahí nos estamos teniendo en cuenta la voz, la estatura, eh... si ese cuerpo es leído como masculino, como femenino, es decir, también, que está en juego, poner el cuerpo en juego, pero también desde nuestro lado, ¿no? Que creo que muchas veces... y en ese sentido, por eso también nos interesaba tanto el artículo que hemos propuesto, ¿no? Que no sé si habéis podido leer la mayoría, pero también lo que suponía de qué pasa cuando en ese aula, eh... bueno, pues, tu profa, eh... tiene una masculinidad que es femenina, y qué pasa, o qué relación establece con una niña que hay en la clase, que también está en juego, ¿no? con esa masculinidad. Y, bueno, lo traía también un poco, por si os apetecía también comentar algo desde ahí, o... Bueno, que sepáis que yo estoy tomando nota de... eh... de esta escuela queer, como tiene que ser, tiene que ser que no haya timbre, que los profesores lloren, que haya más situaciones en la aula, o sea, que podemos seguir aportando ideas, pero... Ah... ¿Sí? A ver, ¿qué te habla? A ver... Mira, solo quería preguntarnos también, eh... eh... Bueno, el tema de la autoridad es apasionante, y yo creo que, bueno, que hemos comentado, se habló un poco, eh... quiero hablar también, eh... algo que... sufrió lo que tenía en el taller, con Claudio Carceler, en el Museo Val, pues, hablábamos de... eh... por ejemplo, cuando hicieron la obra ellas en Matadero, que tuvieron que sacar a... a... a presas. Entonces, ¿cómo es el trato también, en los sistemas disciplinarios, que no nos sorprendemos, que a veces nos ayudamos, y vamos de profe guay, y tal, y yo a veces me pregunté, ¿no? Estamos en una posición, en la que, eh... a lo mejor no puedo ponerme, de una manera, de profe guay, o de... irte a mí, o no, porque este sistema, eh... o sea, yo tengo que saber las implicaciones que tiene este sistema. O sea, no puedo ser tan inocente, decir, de tratar a... con los alumnos, como, si fuesen amigos, o tal, porque, planteábamos todo eso, eh... con las... o sea, con las chicas que... que estaban presas, como, eh... les trataban las... a veces las... las... funcionarias, eh... casi, pues, como infantilizándolas, y diciéndoles, ay, pues, venga guapa, bonita, y me cuentas esto, y ya... no, o sea, no vamos a ser, eh... tan inocentes, de perder... o sea, eh... en el sistema, eh... escolar, pues, de esta manera, eh... tenemos sus calificaciones, en nuestras manos. Y ahí está, esa diferencia. Y ahí está la diferencia, cuando llevamos como... a hacer un taller, como artista, a ser el profesor de... de... y cada vez más, efectivamente, porque... cada vez más se... se... se encarna en... en los cuerpos, porque cada vez le estamos diciendo, ya no sólo su calificación, que es su futuro. O sea, su nota, su número, va a ser... su futuro, y va a ser su vida. O sea, que cada vez, va a ser un sistema mucho más... eh... dificilario, si esto no lo empezamos a atajar, no empezamos a cambiar... eh... todo este... todo este... que trae consigo la luz... y... el tema de la... 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 una duda... volviendo al tema de la... de la lectura, a los que me quedó más de la... de esa lectura era... desde lugares donde habla... a esta profesora, porque ella habla de que está en una zona marginal de Neuquén y como ella tuvo que haberse atravesado, eso no se narra pero como que lo incluye y a mí me parece interesante que hay detrás, una profesora que ha vencido bullying de la propia escuela, bullying de los profesores que ya dicen que han recibido respuestas negativas de profesores y sin embargo ella está allí totalmente empoderada de su papel como maestra y preocupada gentilmente por dejar una buena en sus alumnas y esa alumna en particular imaginada. Esa historia es muy diferente, realmente es importante abordar esas historias de vida que hay detrás, que han tenido tanta resiliencia y siguen apostando que de ese lugar pueden seguir trabajando. Claro, yo creo que para nosotros también tiene mucho que ver con para quién haces lo que haces, y en esta cosa del aula de los 35 alumnos o del taller de no sé qué, también muchas veces como valoramos negativamente, que nosotras también lo hemos debatido mucho, cuando a lo mejor te gusta de un taller y dices, pues que este taller no me ha funcionado nada porque han visto que no sé qué, y luego caes en que a lo mejor dentro del taller pues había una cara a la que sí que veías que estaba pasando algo, ¿no? Entonces, sí que a mí me sirve mucho pensar en esto, ¿no? ¿Para quién estás al final proponiendo lo que propones? Y cómo muchas veces se nos impone como este criterio, aunque no queramos, pero de la mayoría, de lo mayoritario, y que al final tiene que ver con la norma, ¿no? Y en cuanto a esa norma ves que no está funcionando, cómo tú misma dices, ah, pues esto no me ha funcionado, no tal, y por qué no cambiar también el foco, y lo digo que es mucho más costoso, ¿no? Porque también mola mucho más salir y que 35 te diga, ah, cómo molas, o 34, a que los 34 te estén agucheando, o casi, y solo intuyas que puede haber ahí una persona, ¿no? Escuchando cómo ha sido el Aline, como lo habéis hecho con nosotras, me surgía la pregunta de cómo manejáis la teledesignación, porque no es solo que tú te cambies de un lado a otro, es que a lo mejor tú no te mueves, pero de al lado te dices, oye, que tú sí, que a ti sí te gustan las chicas, oye, que tú sí que de rato, oye, ¿cómo manejáis eso? Y cómo manejáis el visibilitar ciertas identidades en el contexto de la escuela cuando marcháis pueden resultar objeto de violencia. Entre las designaciones, no ha surgido mucho, ¿no? Es decir, tú sí que te... lo de raro sí, pero cuando hablamos más de opción sexual y tal... A ver, ha pasado alguna vez, pero claro, nosotras luego en el debate lo recuperamos y nos sirve bastante, justo para abordar todo lo de lo raro, ¿no? Y como al final lo raro y lo normal siempre es algo que se construye en referencia a otro. Porque, bueno, otra de las prácticas que luego les pedimos es, vamos a compartir la última vez que te has sentido rara, ¿no? Como a modo de imagen. Y eso sí que nos sirve para enlazar mucho con esta cuestión de cómo tú puedes sentirte muy normal en un contexto, y además eso se da solo en el debate, ¿no? Y cómo te puedes sentir rara en otro. Y aquí sí que a veces incluso exponen muchas vulnerabilidades que a nosotras nos sorprenden, porque muchas veces incluso se exponen diciendo, no, yo es que en esta clase, en este grupo, me he sentido rara o me he sentido raro por esta cuestión, ¿no? Con respecto a lo de la sexualidad, que sí que es algo como que le dimos un montón de vueltas y, ¿no?, que nos preocupa desde el principio porque nos hemos contado con toda la deriva del taller pormenorizadamente, pero que en las primeras ediciones, con todo lo que tenía que ver con el imaginario, sí que una de las consignas que dábamos tenía que ver con la creación de imaginario desde la sexualidad, ¿no?, y cómo se movía ahí. Claro, para nosotras la línea tiene que ver con quién eres tú quien elige esa línea, aunque el otro te puede decir, y a veces lo que se da también son como empoderamientos, ¿no? O sea, que la persona que decide moverse a ese lado, claro, también tiene un empoderamiento en la clase, en ese contexto en particular, que por eso se está permitiendo ponerse desde ahí. Otra cosa, además, que nos da mucho que pensar, es como la feminidad, ¿no?, o las mujeres muchas veces te permiten mucho más la movilidad en la línea, ya sabéis, esto es de clase 1 de feminismo, pero que no deja de sorprendernos, y la masculinidad pues siempre es, pues, sigue como mucho más cerrada, no sé qué, no sé cuántos, y son mucho menos los chicos, ¿no?, que juegan con esos tránsitos normalmente. Pero es verdad que no se ha dado mucho esto de la típica que puedes pensar que se va a dar, ¿no?, el típico agarro de gente, pero tú tienes que estar ahí, así, no. Yo creo que es más, no es muy violento en eso, ¿qué ha pasado? Sí que se ha dado más cuando ya están poniendo el cuerpo en fuego de otras formas, es decir, con todo esto que tiene que ver de lo que comentaban desde el principio, de que los dos chicos se abracen, o de que en la foto, pues, de repente uno de los chavales, pues, esté ocupando una posición muy femen, entonces ahí sí que empieza a veces como el diálogo, la interpelación muchas veces del grupo, ¿no?, de la broma de, anda mira, pues eres tal o eres cual, y eso pues lo trabajamos según va surgiendo, porque lo que decíamos, lo que tampoco nos interesa es como ser muy dirigistas nosotras y llevarlos como a un discurso de lo políticamente correcto, porque ellos, porque nosotras estemos delante, nos digan, sí, vale, pues no te insulto o no digo esto, ¿no?, sino ve cómo lo podemos trabajar desde ahí. Sí, pero sí que en este taller yo creo que en general, siempre creo que lo que se genera es un espacio libre de, o sea, donde, claro, como has cambiado las normas, ¿no?, durante cinco horas lo raro es lo guay, ¿no?, entonces, eso es muy confuso, pero muy bonito, porque tiene muchísimo de disfrute, que yo creo que es algo que yo remarcaría de este taller, ¿no?, que no es doloroso, sino es muchísimo más placentero para las personas que participan, porque tiene muchísimo de, o sea, que puedo hacer esto, ¿no?, entonces, yo creo que el tío más guay de la clase se pone cinco collares, ¿no?, porque los racones van a andar hasta otro barrio, ¿no?, porque puede en esas cinco horas, ¿no?, hay muchísimo, o sea, que sí que hay momentos más tensos, pero ahí se disfrute de cuando hay una libertad de verdad, y no te va a juntar el otro, y eso. Sí, quizá ha habido alguna vez un poco de preocupación con las fotos, ¿no?, ¿qué vais a hacer luego con esto?, por ahí, ¿no?, que se quede marcado un poco sí que les preocupa más, pero es verdad que se entregan a los dos. Bueno, ¿es caña o...? Sí. Ah, bueno, ahí hay ya. Perdón, ¿cómo puede ser de ángel, o de centro socialista, de estudiantes, de familiares? Eh, de quien nos llama, ¿no?, y, pero sí llaman, ¿eh?, que de la comunidad de Madrid... vamos, para los cursos que vienen ya tenemos para nuestro que viene completo, ¿no? Lo digo por la diferencia que puede tener la iglesia en este ambiente, que ya sabes que está siendo un nivel relativo. Hasta hay un discurso que ya hablan desde el tema de prueba, como el que habla, que nos dice el preso. Los veo muy vestidos en ello y me tengo que estar también observando cómo se ve. Sí, nos ha pasado, a ver, por un lado es que el taller, como trabaja desde la práctica artística, esto es muy bueno. Porque en el fondo sí que te da como mucho margen para trabajar muchas cosas sin que sean explícitas. Y esto mola. Luego, también hemos visto como el taller en todos estos años, pues no sabemos qué ha pasado, que alguna vez lo comentamos y era como que al principio no nos llamaba mucha gente, como podéis imaginar. Salvo nuestros amigos amiguísimos, es decir, Juanjo Bernal y poco más, porque como que no era un taller muy popular. Y sin embargo, en los últimos años, pues nos están llamando un montón. Pues no sabemos si por también la propia, porque surgen otras necesidades, ¿no? Que necesitas trabajar en el aula de una manera que a lo mejor lo que decimos tú como profa, pues no puedes o no sabes cómo hacer esa intervención y de repente el taller te sirve. Hemos tenido alguna vez algún problemilla, como este que os comentábamos del contrato, que fue un concertado, que bueno, se quedó en nada porque el equipo directivo y tal, como estaba muy por la labor de que se hiciera el taller y nos apoyó. Y luego, creo que ya comentamos en la sesión de Tatiana, una vez nos invitaron a un cole también concertado, por Las Rosas o no sé por dónde era, que nos pintaba fatal de los obispos. Pensábamos que era una encerrona seguro y tal. Y sin embargo, ¿no? Cuando llegamos, pues era también como que el equipo de profes había visto que estaban ocurriendo una serie de historias en la clase y que querían trabajar desde ahí. Entonces, nosotros en principio no nos hemos encontrado. Que nos llaman también de concertados y tal, y no... También yo creo que es un tema que empieza a preocupar y con el tema del bullying o así qué. Y los colegios empiezan como a pensar un poco que hay necesidad de trabajar todo esto. Sí que es verdad que como tampoco damos muchas pistas, pero en general de ningún taller de los que hacemos, también somos conscientes que a veces las tropas, pues igual te llaman, te esperan una cosa y cuando llegas ahí, pues ya la estás montando y ya está, ¿no? Pero que esto sí que nos ha pasado, que como también se ha llevado mucho, otra vez moviéndonos en el discurso este de lo políticamente correcto, lo de las políticas de género y la igualdad de género, como que sí que sabemos que muchas veces nos llamaban un poco por esta cuestión y cuando tú luego llegabas con esta historia, que era, que no va... De hecho preguntamos, bueno, ¿sabéis de qué va el taller que vamos a dar? Y, no sé, el 80% nos dicen, de igualdad de género o de no sé qué, ¿no? Porque está también dentro como de ese imaginario de lo que va a suceder. Y cuando nos sucede todo esto, pues muchas veces hay, imagino, ¿no? Para las tropas y las tropas hay sorpresa y tal, pero que nos pasa con otros, ¿no? Claro, y ya estamos ahí, entonces pues tienen que lidiar con eso. Gracias. Y, bueno, en realidad, me parece que estaba dentro de tu pregunta antes, pero me parece que no lo habéis contestado, o me lo invento yo. ¿Lo habéis hecho o habéis pensado que os interesaría hacer esto como formación al profesor? No sé si está en tu pregunta, ¿no? Pero, en tu curiosidad. Nosotros, por ejemplo, sí que hemos hecho alguna vez alguna práctica. Aquí, por ejemplo, está María Jo, que pertenece a Interarte, que es un colectivo que son de profes y tal, de tropas. Y sí que hemos trabajado desde ahí, pero claro, de una manera que ya es un colectivo que está como súper implicado, que tienen un bagaje impresionante y que vienen a, ¿no?, vinculados, muy vinculados al K2CM. Y tal. Ahora justo sí que nos habían ofrecido el dar una formación para profesorado más específica desde el trabajo que nosotras hacemos y nos apetecía un montón, solo que por tiempo, pues de momento no lo hemos podido hacer. Pero, o sea, sí que es algo que nos apetecería bastante trabajar. Con todo también la dificultad que implica eso, que luego es que, bueno, ya sabéis, ¿no?, que es muy difícil lo de la formación de profesorado por lo de las horas que se tienen que quedar de más, porque al final te viene al curso muchas veces gente que ya está interesada y que ya está trabajando muchas cosas, que también mola, pero que al final no llegas a lo mejor al profe más cascosillo del lugar, ¿no?, o al que más... Al que más falta, ¿no? Sí. Como te dije, me has contestado. ¿Esois haciendo un archivo de vuestros talleres, así guardamos los contratos o algo así? Sí, sí que guardamos, bueno, desde el museo se guardan las imágenes, cuando son mayores sí que las imágenes se pueden guardarlas, pero menores no, o cuando se ha pedido el museo. Y sí que hay... Claro, por ejemplo, cuando queríamos hacer la sesión, es como que estábamos todo el rato en la tentación de traer el archivo visual, porque de verdad que es impresionante, es que es fascinante la reapropiación que hay ahí de imaginarios, además, que son como... crean auténticas escenas cinematográficas y desde ahí desplazan muchísimas cosas. Y nos ha costado un montón no traerlo, bueno, pues por esta cuestión que os decíamos, que sí que como el taller es un espacio para que se sientan libres a la hora de crear desde ahí, no podíamos hacerlo aparte porque son menores, pero el archivo visual está. Y los contratos también, y lo que alguna vez hagamos con ellos no sabemos, porque como somos un poco de... Pero luego sí que se hacen evaluaciones del taller, memorias del taller cada año, claro que si no hubo retraso, pero lo has hecho. Y también una pregunta, que ya la necesitas por la... Una vez que hicimos el año pasado un taller con jarios y artistas, que tuvieron muchísimas retricencias, ¿no? ¡Oh, cómo, eso fue impresionante! Es que siempre trabajamos como, como somos mayores, ¿no? Y siempre los chavales actúan así, ¿no? Sí, sí. Y ya el año pasado tú mismo, y bueno, una retricencia es a la hora de pintarse las uñas todas, quitándose la... ¿no? Antes de salir a la vida real, ¿no? Simplemente como... O sea, con profes, rojas, saldría lo mismo y con los chavales y todo. O sea, que no sea como... Sí, sí, sí. Sobre ese... Me he acordado antes con algo que ha pasado por la línea de eso, porque es que ese taller, que además era en... O sea, era con un público que no era español, linda, y estaba toda la cuestión también del idioma, ¿no? Y todo esto. Y el que Vito y yo veíamos, nos estaban poniendo verdes, ¿no? En plan de cómo posicionábamos así al alumnado, que por qué lo raro... Bueno, de esto que te están directa... Y cuando ellos, claro, no se estaban posicionando para nada en la línea, ¿no? También tenían un discurso como de la Europa del Norte, yo creo también de un muy buenista, ¿no? De... Bueno, de muchas cosas que a nosotras no nos encajaban, pero es verdad que nos lo... Nos pusieron verde, prácticamente. Y era gente de eso, comisarias, que trabajaban en proyectos educativos y tal. Bueno, creo que ya os habéis ganado caña. Sí. Gracias.